¡Gracias! 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 Y en esa posición, él solo colocó el balón hacia el lado, y casi nadie esperaba que lo haga desde esa posición. Pero puedes curvar tu piezas alrededor del balón, dar un poco de spin. No es muy poderoso, pero suficiente de altura. Y también de curvatura, de lado. El balón fue hacia arriba y hacia arriba. Y hacia arriba y hacia arriba, no chance. Desde 17 metros, justo fuera de la caja, perfecto.